¡Sí! Seguimos con Más Ariel en su salsa. Muy bien, vamos, vamos, vamos. Ay, estoy contracturado hoy. No tengo alguien para recomendarte. Tenés un Más Ariel. Bueno, después... Yo también. ¿Qué van, al mismo? Al mismo. Bueno, después me cuentan. Me lo pasan a mí también. Doctor Tato. Bueno, a ver, escúchenme. Vamos a hacer una cosa. Esta es el jamón para festejar el cumpleaños hoy. ¿De acuerdo? ¿Les parece bien? Sí. Esto le tengo que hacer un trabajo... Varias cositas hay que sacarle, ¿eh? Porque si no le sacamos el cuero y demás, más difícil cocinar y ese cuero no queda bueno ahí. Bien. De esa manera, en el mismo momento que cocino la pata. Perfecto. ¿De acuerdo? Dame... Bueno, está bien. Lo voy a saludar porque es el cumpleaños. Buen día. ¿Cómo no lo voy a saludar? No, 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 no. Muy bien, larga un poco. Venga la luz, ¿no? Porque si no dicen que se ve oscuro. Venga. No sea... Venga, venga, venga. Algún asistente, por favor. Bueno, ¿cómo anda? ¿Cuántos años cumple? No tenga miedo. Tranquilé, ese sello. Es caro. Mirá, mirá acá. Largue. Es su amigo, mire. Es su amigo. 43. Bueno, muy bien. Está bien. Muy bien. Está bien. Disfrutando. Sí, sí. Hoy hay fiesta. Sí, seguro. ¿Qué hay? ¿Qué hay? Algo. Un pernil. Bueno, acá nos dejamos. Hacemos el pernil. ¿Usted tiene Instagram también con el pibe lindo? No, no es de ese pernil. Sí, sí. Bueno, pues tiene nada. Gracias a la gente superó los 5.000 y pico ampliamente. Nada. ¿Quiere dar el Instagram? No, no, no tengo nada. ¿Estás solo? Está complicado. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Yo pregunto. ¿Qué es eso? ¿Estás solo o no estás solo? Bueno, feliz cumpleaños, ¿eh? Vamos, vamos ahí, vamos. Bueno, vamos. ¿Qué hacemos hoy? ¿Qué hacemos? Tarantela. ¿Qué es todo, tuto posto? ¿Ya ven cómo se hace la tarantela? ¿Cómo? ¿Cómo se hace? Bueno, vamos a hacer así. Vamos a facer. Nosotros tenemos una coreografía con la mesa, mirá. A, B, 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 B. Muy bien. Vamos ahí. Vamos, 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 vamos. Bueno, voy a hacer la tarantela, es la mezcla de un budín de pan con un flan. ¿De acuerdo? Si te gusta el flan o el budín de pan, la tarantela, muchas posibilidades que te gusten. Lo único que te tiene que gustar, la manzana también. Bien. ¿De acuerdo? Es un budín de pan de manzana, digámoslo así. Ah. ¿Ok? Hagamos la mezcla, si quieren. La mezcla son huevos. ¿Cuántos huevos? ¿Cuántos? ¿Cuántos huevos? ¿Dónde están? No sé. Yo le diría que 8 huevos y un litro de leche es una mezcla clásica para hacer un flan. 8 huevos, igual si no lo agarraste. No lo agarré, ¿cuánto dijo? Bueno, yo te digo, a mitelefe.com tenés todas las proporciones, así que ahí lo mirás. Ok. Bueno, perfecto. Muy bien. Uy. Chico. Vainilla. Hola, Pepo. A ver. Pepín. Sí, vamos. Azúcar. Azúcar. El molde va caramelado. ¿Está solo? Ah, va. Estado civil. ¿Pero qué no contestó? Pero no, no. Sí, yo lo escuché. ¿Está solo o está ahí enviendo? Es una incógnita y cada uno puede mantener su incógnita y se respeta toda intimidad. No sé, me hizo así y así. ¿Qué sería? A mitad de camino. A mitad de camino. No llega a mantener. Algunos cuentan su intimidad y otros, como Colombo, cuentan todo. Colombo, no su vida. Ay, nos sacó de foco. El domingo cumpleaños, salúdenlo a Colombo, ¿eh? ¡Ay! ¿Cuántos cumple? ¡El domingo! ¿Cuántos? 51. Ay, ¿tapié, chicos? Gachi y Pachi, mirá. Ah, los dos cumpleaños el domingo. Feliz cumpleaños a los dos. En abril cumplen todos los años, viejo. Bueno, muy bien. Es cierto que cambia de década. Cumplen una edad parecida, ¿no? Sí. Separados al nacer. ¿Y qué? Para Fer es cierto que cambia de década. Ah, bueno, está bien. Gracias, gracias. Fer cambia de década. No, no, no vamos a decir, yo le prometí a Colombo. Venga, Colombo, venga. Vení, Colombo. Bienvenido a la Argentina. Me faltan minutos, por favor. Colombo. Vení, vení. Hoy está así porque mañana se va a hacer un masaje linfático donde se lo hace el mijo y demás. Le va a encantar. Y aparte de eso, le quiero decir que no vamos, no vamos a develar, nuestro productor, no vamos a develar su edad. Lo único, voy a dar una pista. Sí. Tigre. Son de 70 y... No, 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 es más fácil. Tigre, Constitución. 60. ¡Ah! Gracias. Es un amigo. Muchas gracias. No, bueno, pero está bien. ¿Y qué va por fuego? Va a haber fiesta, le pregunto, porque usted como anda siempre con tantos famosos por ahí. Muy, muy, muy. Muy privado. Ah, no, no. Nosotros no vamos. Lo voy a dejar para más adelante. Bueno, permiso. Para más adelante. ¿Cómo más adelante? Mire quién está ahí, su amigo, el chino. Está luego. ¿Está bien usted? Sí, estoy fantástico. El lunes lo festejamos y soplamos las velitas. Sí, cómo no. Dale. Está luego. Nunca vamos a festejar antes de tiempo. Pensé que iba a tirar la casa por la ventana. Después viene el mío. ¿Cuándo es el suyo? El 3 de mayo. ¿Qué cantidad de... ¿Cuántos cumplís? ¿Qué años? El 3 de... Lo vamos a festejar, por supuesto que sí. Para, pedirle una torta en especial, Ariel, para ese día. No me gusta aprovecharme. Bueno, un lemon pie. Chicos, es un lío lo que hicimos. Se lo dije a Pochaz. ¿Qué pasó? El pibe lindo y pusimos el Instagram. ¿Cómo va? ¿Cómo era? Gracias a la gente que mire. El terror de la jubilada. Ahora quiere Colombo también poner su Instagram. A ver cómo es. Y el otro señor también quiere poner su Instagram. Y yo quiero poner el mío. Ahí ya le pusieron pibe lindo, le siguen dando. Le mando un gran beso a la mujer del pibe lindo. No, quiero decir algo. De la community manager. Quiero decir algo muy importante. Esto de seguirlo a Gastonga trajo muchos problemas. ¿Por qué? ¿Por qué? Inconvenientes en la relación. ¿En serio? Fiebre, sí. Le queríamos hacer un bien para que consiga un canje de la fundita del teléfono. Muchas mujeres, muchas mujeres se ve que se sintieron enamoradas. Las atrae. Es muy fachero. Es fenómeno. Y una chica, Dani dice, no sé si es Daniela o Daniel, pero dice Dani. ¿Soltero, casado, viudo? Respuesta para no seguir al cuete, dice. ¡No! No, a mí el que me gustó que me contaba. ¡Galante, meterá! Que le dice... Ah, perdón, perdón. No, no. Vos decís, bueno, hay un montón. Alguien contestó y marcó territorio. ¡No! La mujer, le mandamos un besotere, me gusta esta actitud, voy con vos. Casado conmigo y un corazón. Bebé. ¡No! ¡No, bebé! ¡No, bebé! ¡No, bebé! Se repicó. La banco, la banco, la banco. Yo también la banco. Bueno, Colombo, ¿usted quiere dar su Instagram también? ¡Somelier de divorciado! ¿Quiere dar su Instagram para que lo saluden el domingo por el cumple? ¡No le importa! Fer Colombo, guión bajo, ok. Es una fórmula. A ver. Fer Colombo, guión bajo, ok. Muy bien. Muy bien. Si vos te entras al de Colombo, después te puede conseguir canje de lo que quieras. Un paseo en avión, un paseo en barco. Sí. ¡Buen día! ¡Hola, gente! Yo ando bien. Yo lucí entró. ¿Cómo le dicen a Gastonga? Aladino le dicen. ¿A Gastonga le dicen Aladino? Aladino. ¿Por qué? ¿Por qué? Es el rey del... ¡Ey! Es el rey del álbum. ¡Esta mola! Espera, hombre. Le dejan la pelota al frente del arco y erra. Espera, ¿cómo le dicen a Gastonga? ¿Cómo le dicen a Gastonga? Aladino le dicen. ¿Por qué? ¡Fuante! 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 ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Estamos en vivo! ¡Estamos al aire! ¡Estamos en vivo! ¡Chau! ¡Chau, chau, chau! ¡No, no! ¡No, no! ¡Listo! Alguna vez iba a pasar. Pero es verdad que en el Instagram uno le puso al rey, al adivino el rey de la lámpara, ¿eh? Bueno, vamos. Chicos, puse... Disculpen un segundo nada más porque si no se nos quema esto. Puse el azúcar a cocinar. Después ese déjamelo. Sí, obvio. Entonces, puse azúcar a cocinar. Cuando está en el punto caramelo, ya sabemos que no se tiene que ir al color negro. Forramos el fondo. Esto es garantía de buen desmolde después. ¿De acuerdo? Ahí está. ¡Qué rico olorcito que hay! Y el caramelito está bueno. El caramelo, recuerden, miren, yo les doy un consejo. Yo estoy cocinando agua y azúcar. Estoy haciendo el caramelo, no lo hago a seco hoy, sino con agua, como vieron. Cuando se dore en alguno de los lugares, apagamos el fuego y tenemos paciencia que llegue al punto. Bien. Pero hay que esperar unos minutos. Si llega al punto con el fuego alto, al punto caramelo, ¿se acuerdan que agarramos un papelito blanco y miramos el color? Si llega al punto con el fuego alto, en directo, este es el punto donde está perfecto, se va a quemar. Se va a quemar en la cacerola o se va a quemar en el recipiente donde en la budinera se va a seguir cocinando. Por eso digo, lleguen a un punto clarito para apagar el fuego y tener paciencia. Y si después ves que no llegó porque tu recipiente no es bueno transmitiendo calor, lo que sea, lo pones un poquito y lo vas sacando hasta llegar al punto progresivamente. Perfecto. Si llegas al punto nunca habiéndolo sacado, está hirviendo así, lo miro y digo, ya está, se me va a pasar, aunque vos lo saques bien del recipiente, lo pones en la flanera y se quema. Bien. Muy bien. Eso es importante. Sí, perfecto. Bueno, esta es la mezcla de flan, que es un simple, nada más que hoy le puse un poquito de limón, rasadura de limón, vainilla, huevos, azúcar, leche. Mezclo el chau, los huevos con el azúcar, un poquito de leche al principio, así se funde y a otra cosa. ¿Por qué muchas veces se le pone el azúcar hirviendo? Para que se funda la leche, el azúcar rápidamente y para que ya entre la mezcla tibia, caliente al horno y tarde menos tiempo de cocinar. Bien. Bien. Nosotros hoy lo vamos a tener frío. Estas son las manzanas. ¿Manzana verde? Manzana verde. ¿Sí? Energía de la manzana. ¡Ah! ¡Ah! ¡Tremenda! La magia. Vio una magia ahí. Magia simple, fácil, baratita. Bien. Los dedos mágicos. Las descorazonamos, las manzanas, le sacamos el centro, cortamos en cuartos o a la mitad y con una cucharita o un cuchillito sacamos el centro para sacar las semillas y listo. Vamos a cortar entonces en rodajitas. A ver. De esta manera. ¿Se ve? Sí. Perfecto. Son rodajas finas pero no transparentes. Estamos hablando de milímetro, dos milímetros aproximadamente. ¿Se ven? Perfecto. Sí, se ve perfecto. Muy bien. Entonces. ¡Qué velocidad, maestro! Bueno, ahí hice una más gruesita, perdón. Ahí va. Ari, ¿sabés que las manzanas tienen buen efecto prebiótico? O sea, llegan al intestino para darle de comer de alguna manera a los prebióticos que son las bacterias beneficiosas del intestino. La flora intestinal es muy importante para todo, ¿no? Para más de lo que nos imaginamos. ¿Viste que de algún momento... Los bichitos que viven en nuestro intestino, digo. Claro, esos bichitos que no son todos malos. Esas bacterias son beneficiosas, tienen que estar en equilibrio con las que no son beneficiosas para tener justamente este impacto en la salud. Bien. Defensas, el humor, la digestión. Bueno, cada vez se descubren más cosas de microbiota. Por eso, dicen que es muy, muy importante. Sí, sí. Bueno, estas son en rodajitas. ¿Vieron que las cortamos así rápidamente y punto? Bueno, armémoslas. A ver, perfecto. Voy a empezar. ¿Hacemos un pisito? Vamos a poner... Son como... ¿Qué? No, nada. Que Susana me dice, son como las fichas del casino. Sí, Susana. Sí. No va más. ¿Eso pensó? Sí. Júgale un pleno. Bueno, vamos ahí. Está bien que le ponga un para abajo o empiezo... Voy a hacer así. ¿Cuál es el problema? Va, problema. Tampoco vamos a hacer un problema con una receta si no funciona tan bien. La dificultad. Pero lo que puede pasar acá... ¿Vieron que yo le voy a poner la mezcla del flan? Sí. Que las manzanas floten. Ah, entonces, según cómo lo armé. Yo, por ejemplo, tengo un amigo o tenía un amigo... Beso. No está más. Sí, que no está más. Pero que iba a una pizzería, que a mí me encanta, y él era el responsable de hacer el flan, la tarantela, estos platos. Y él era el que me los enseñaba. Me daba, porque como yo iba a ese lugar, digo, che, está más rico que lo que hago yo esto. ¿Cómo haces? Y era esas personas que te cuentan todo y te muestran. Y dice, pará, 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 voy a hacer una hora. Y te muestro. Entonces, en el caso de este lugar donde se hacía la tarantela, esa tarantela que se hacía era una tarantela donde tenía la mezcla de flan y en la parte de arriba vos veías las manzanas que se cocinan en el caramelo acá. En el horno se van a cocinar en el caramelo y arriba miga de pan que se embebían la mezcla del flan más el jugo de las manzanas. Y después todo el resto era flan. Entonces vos cortabas y veías manzanas, la mezcla de la miga y después la mezcla de flan. Lo que pasa es que cuando yo, si ahora pongo acá la miga de pan arriba, miga de pan así, mira, como esto, por ejemplo. ¿Sí? ¿Ven los triangulitos? Cuando le pongo el líquido flota. Todo va al horno y flota. Entonces él le ponía un poco esto, mezcla de flan, dejaba que el pan se embeba bien y cocinaba eso solo en el horno. Cuando eso coagulaba, recién ponía la otra parte para fijarlo abajo. ¡Qué bueno! Bueno, cada uno con esto puede jugar. Yo voy a hacer un budín de pan con manzanas y flan. Entonces voy a poner más pan, no solo una capa. Acá empezó a tomar color el caramelo. ¿Sí? Era lo que les quería mostrar. Lo vamos a correr un poquito y vamos a ver a qué color llega. ¿De acuerdo? Mientras que eso, acá no tengo fuego en este momento. Dejo el fuego por si lo llegamos a necesitar. Pero ven que sigue cocinándose y empieza a ver cada vez más color. Acá está clarito todavía porque se mira por transparencia. Esto no es un buen color para un flan. Le mide el aceite. Esto, si yo uso esto para el flan, el tema o el problema que tiene ahí, si uso este caramelo para el flan, es que va a ser muy dulce, va a ser empalagoso, va a ser rico. La idea del caramelo es que tenga sabor a caramelo, no a azúcar. ¿De acuerdo? Sí. Entonces ese color se va logrando a medida que el azúcar se oscurece un poquito. Ahora, bueno, vamos a colocar entonces acá, no solo que quería hacer en realidad, quería un poquito más de caramelo porque por una cuestión del sabor. Miren, ¿ven cómo va? Sí. Ahí yo le di un poquito sobre el fuego, un segundo. Se oscurece. Sí, al toque. Sí. Ah, cuidado. Y esto estaba muy caliente. Agua para apagarle un poquito la cocción. Ah, va. Usted, si quiere. Qué rico. Esto es para que las manzanas queden muy ricas. Qué rico que estás. Son pequeños detallecitos. Eso es un caramelo. Ahí está. Muy bien. Entonces yo, todo esto lo voy a usar, así que no hay problema. Tengo pan. Este pan es pan simplemente que no está embebido. Es el pan lactal. Como dijo el señor, ahí les muestro. No se hagan problema. Bien. Parece un rompecabezas. Sí, quedó geométricamente perfecto. No, es la perfección, claro. Bueno, tampoco. Piso flotante. No. Usted igual. Hágalo usted mismo. Que va a ser en el futuro. ¿Perdón? Pero que va a ser algo malo o algo bueno en el futuro. Pero usted tiene evidencias, evidentemente. Tiene. Lo heredé de mi madre. Pero suele hacer cosas buenas, Javi. Yo le voy a soltar la mano, ¿qué pasó? Me voy a portar mal. No sabemos, pero... ¿Qué lo está diciendo? Extraña, porque yo soy... ¿Te lo dijo Nidia a tu mamá? ¿Ari? Nidia. Esto puede quedar como cubierto, mazo. Hay gente... A ver, acá les cuento algo. Yo normalmente tal vez la armo y el pan lo corto todo en cubos. Entonces meto el pan, todo en cubos, llenando esto y después le pongo la mezcla y punto. ¿Sí? Acá estoy armándola para que sea rica. Este es el pan lactal. Le saco la corteza porque quiero que quede tierno, que nada moleste, que todo se pueda embeber en la mezcla. No puede ser seco este postre. Si uno come y siente el pan seco adentro, que no es nada rico. ¿Sí? Entonces, ahí. Ahí va. Después estos pedacitos se los pones un relleno de algo, lo que sea. No sé si tenés que aprovechar todo, o hacés crutoncito. Ah, eso, crutoncito. Está bueno. Lo dijo acá, nuestro amigo. No se tira nada aquí. Y lo comés con una agua rica ensalada. Ay, sí. Como las que vamos a hacer hoy. Mirá. Ahí está. Ahí va. Ahí va a quedar. ¡Vamos! Ari, mientras estás preparando eso, te digo que no para de crecer el Instagram de Gastonga. Y antes de empezar el programa estaba, lo controlé, 4.972. Y ahora está en 5.371. ¡Mirá lo que es! O sea, se sumaron 400 personas en estos 10 minutos. No, y está subiendo material. Cambió la foto de Persil. Los 10.000 no parábamos. Se viene la foto de Persil. Muy bien. ¿Vos sacaste la que yo puse? Muy bien. Hemos creado un pequeño monstruo. ¡Haz el programa sin anillo! Más manzanas. Le agradezco a sus fans. Ari pone, gracias a todos por los mensajes y deseos tan lindos que me mandaron hoy con corazones. Una vez que entras a ese mundo, no te querés ir. No te bajás más. No te bajás más. ¿Estás seguro? 5.400. Es una locura. Bueno. El primer canje es un abogado. 30% me llevo yo, ¿eh? Claro, vos sos nada. Mirá, se está sacando selfies con Fer Colombo. Los dos están... No, no, no. Ari, mirá esto. Nos influencers. Es un montón lo que pasa allá. Es un monstruo, ¿entendés? Los dos a gran hermano. Bueno, la verdad que los felicito. Bueno, ¿cómo crees? Estamos contentos porque... Porque feliz. Se están realizando. Ari, pusiste pan, manzana y volviste a poner pan. Sí, van tres capas de pan, manzana. Ahí lo fui rellenando sin problema. Ahí está. Qué bueno. ¡Te quiero! Ah, yo me olvidé. ¿Qué pasó? Saben que tenemos hoy música en vivo, ¿no? ¿En serio? Sí, 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 sí. ¿Quién viene? Hay música en vivo. Hoy estamos preparando todo. ¿Quién viene? ¿Quién viene? Alguien que esperábamos hacer. Es sorpresa. ¿Es el artista del momento? Yo creo que esa artista siempre va a ser artista. ¿Es ese que tiene una gorrita y que hace música con invitados? ¿Qué pasa? Es para entendido, se lo digo así. ¿Su canción con Shakira recorre el mundo? No me digas que... ¿Quiere él? ¿Es internacional o es nacional? No me digas que... Y a esta altura es de los dos de todos. Chicos, si viene a Telefe es internacional. Claro. Si no, ¿qué harían ustedes acá? Claro. Claro. Claro, claro. ¿Es tu banda favorita? ¿Qué viene? Y me gusta mucho. Está probando sonidos. Ahí. ¿Qué le digo terminar el viernes? Ahí. A ver, prueba, prueba a ver si suena bien. ¿O está preocupado? Está muy bien. Me muero. Qué bien. ¿Eh? Vino parte del equipo. ¿De México? Porque no entraba. Ah, y ¿por qué me vas agregando a poco? Ahí está. Voy llenando, pero le voy a dar... No la voy a cocinar directamente. Voy a dejar que el pan se embeba totalmente en esta mezcla. Sí. Perfecto. Antes de la cocción, dejémoslo así. ¿De acuerdo? Sí. Que se hidrate el pan. ¿Cuánto lo dejas más o menos? Media hora, 15 minutos, seguro. La guardan en la heladera, si quieren, o si no, como la vamos a cocinar. Y no es que hace un calor de loco, que vos digas, che, hace 45 grados. Bueno. Perfecto. Pero en climas normales, en un lugar normal, los 10, 15 minutos afuera de la heladera no le van a hacer nada porque inmediatamente la vamos a cocinar. Ahí comen un montón. ¿De acuerdo? Es grande. ¿Está todo bien? ¿La pata de jamón le gusta? Hola, guapa. Aquí, miren, ahí la trajimos para este horno, acá, a la patita. Miren lo que es eso. Va bien. Una patota. Muy bien. Que se cocine. Miren lo que es. ¿Va bien en la cocción? Bien, estamos al límite, pero de a poquito se va a ir haciendo. Bueno, cuando entonces pasaron los 15 minutos, la vamos a cocinar. Pepo, un paño, una asadera. Ahí va. Ahí ponemos el agua, no la llene del todo. Ponemos una parte, nos vamos al horno y en el horno terminamos de llenar la asadera y cocinamos. Tranquilamente. Excelente. Yo no la voy a tapar. El pan de abajo se va a dorar ligeramente, le va a dar sabor, pero no va a ser firme. ¿Se ve? Bien. Ah, sí, mira. Porque va a quedar, está impregnado, lo que se dora también es la mezcla de huevo acá. La leche y el huevo. ¿De acuerdo? Entonces va a quedar firme. La cocinamos. ¿Cuánto tiempo tardó? Una hora veinte. Una hora veinte minutos en el horno a ciento... Ciento cuarenta. Ciento cuarenta, ciento cincuenta grados. Horno medio. Es horno medio. Horno medio. Bien, entonces, para que se desmolde, lo primero que necesitamos, recuerden que abajo están las manzanas, pero que van a ser cubiertas con qué? Caramelo. Con el caramelo y con la mezcla de flan cuando se empieza a cocinar. ¿Viene que ser el dios del desmolde hoy o cómo? Oh, no. No me digas. ¿Cómo la ve? Y la veo que si no viene el dios del desmolde, la vamos a comer del recipiente con cuchara. ¿Qué dicho? Veremos no. Siempre hay una solución. Está complicado. Va a haber que hacerlo. A ver. Y sí. Se lo siente, ¿eh? Hay una nariz. ¿Se está llegando? Está llegando. ¡Atención! Ay, no, ya viene. Ay, 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 ay. ¡Invocamos! ¿Cómo la ve? ¿Qué? ¡Eh! Aguadre, por favor. Se me... Hoy se me cruzan... Cables. No va más. ¿Invocamos? Jackpot. Le gusta el colazo. Atención. ¿Nos concentramos? Todos nuestros... Ay, 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 ay. Esto puede terminar mal. Dios se encuentra ocupado. Recibo órdenes del más allá. ¿Qué haces, señor? Está posicionado. Dios. Uy, sí. Dios. 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 ¡Te desmolde! Señoras y señores. Te conduzco a Tenefe. ¡No, alinecita! ¡Arriba, hermanos! ¡Vamos! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba! ¡No, alinecita! ¡Arriba! ¡Acérquense! ¡Todos arriba! ¡Acérquense! ¡No de la mano! ¡Vive! ¡Cáles libres de esqueletos! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡No, no, no! ¡Todos! ¡Vengan alrededor mío! ¡Lo he poseído! ¡Se posesionó! ¡Vamos, ay! ¡Vengan todos aquí! ¡A luz, mi! ¡Denle su energía! ¡Es lo único que hay! ¡Vengan es para vos, la familia! ¡Vengan es para vos, la familia! ¡Que Dios te remendiga! ¡Vengan es para vos, la familia! ¡Vengan es para vos, la familia! ¡Salen, salen! ¡Vale! ¡Momentos culminantes! ¡Estoy aquí, Bolsa! ¡C�o! ¡Tenalo! ¡Tenalo! ¡No soy ahí! ¡No soy el Dios del retorno! ¡Arriba la cuchilla! La mano en la mano del Señor Con tu mano Mi besita Se le da vuelta a los ojos La mano en la mano del Señor Muy bien, ya está listo Esto es una tarantela Impresionante A bailar La tarantela esta está muy buena Va con crema, va con dulce de lecho, va con nada Se puede hacer mixta Se puede hacer mixta Podemos decorarlo un poquito Podemos decorarlo Lo que estábamos necesitando Ay, que rico Esto tiene el caramelo Y acá abajo ahora donde A esta parte que estoy llegando Se ven las manzanas Entonces es muy rica La verdad que es un postre que Ideal para los que tenemos, no nos italianos Un clásico italiano Clásico, clásico ¿Sí? De pizzerías Diferentes restaurantes ¿Cómo haces la vueltita de Sarín? Yo voy con fainaco, muzarella La jugaceta rellena Moscato Una de jamón y morrones Y después de eso Una tarantela Tarantela ¡Eso! Corazón de dulce de leche El dulce de leche Tan bonito Claro que es Sí, así cuando corto ya En casa no estamos que Comiste de más, de menos Suspendo el gimnasio Ahí está No se pudo No se pudo, Romy Bueno, hacemos lo que podemos ¿Usted también la puede ver a Romy? No, no, pero estoy Estoy en plan, pero ¡Peregítico! Ya tengo unos cuantos acá Sí, no le está pagando ninguno El logro que tuvo Romy La felicito con Jiji Tremendo, ¿eh? Bajó 300 gramos Cambio, cambio No se puede contar nada Porque es secreto profesional Pero bueno Pero lo hizo muy bien Sí Muy bien Esa es la decoración que vale Bueno ¡Ah! Muy bien ¡Qué lindo! Una obra de arte Para el Palais de Glass ¡Otra vez! Esto es la pizzería Si no lo ven ¡Qué hermosa! Bueno, muy bien ¿Quién corta? ¿Usted o yo? Ah, yo Bueno, todo yo Hágalo usted mismo ¿Cómo? Está el pibe hoy, ¿eh? ¿Qué mañana, nen? ¡Ya es viernes! ¿Verdad lo que es esa corona dulce de leche? No, es tremendo No, una cosa de loco A ver ¿Está bueno? ¡Muy rico! ¡Inutritivo! ¡Esta! ¡O excepción! ¡Me alegraste la vida! Chicos, no pongan ese tema, me fascina Pero hoy no es el día, acuérdense que ¡Ah! ¡Ah, claro! Por favor Ahora sí Me podés poner cosas de Cristian Pero acuérdense que vienen todos ellos, ¿eh? Hoy no le podemos pedir nada ¡Mirá! México en la piel Miren acá el centro ¡No! El centro es para que cada uno vaya con su cuchara y diga Yo le voy a poner un poquito de dulce de leche Yo también Cucharé a la tierra Bueno Muy bien ¡Qué placer! Yo no sé si darle o ya estar adelantándome a lo que va Para comerlo croce Sí, le damos Sí, le damos A todos Bueno, ¿nos vamos? Chicos, yo tengo que hacer un jamón, ensaladas, de todo Sí, de todo ¿Eh? Muy bien Vieron que entre medio tiene el pan El dulce de leche No sé cómo Con la cucharita de madera ¡Qué locura! A ver, Pepo, ¿cómo está? Perdón, porque Gaby no quiere ¿Cómo no? Gaby, perdón ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Sí que quiero? ¿Cómo que no quiere? Sí No, no quiere Pero estoy diciendo que sí Sí Bueno, si quiere probar un poquito ¿Te gustó o no te gustó? ¿Cerrarla de abajo? No, no, pero no se lo lleve Está muy buena ¡Ay, muy rica! ¿Cómo está? No me la hagan ver pasar ¿Les gusta? ¿Está rico? Bueno, muy bien ¿Les gustó? Bueno, vamos a hacer Entonces nos metemos con todo en la cocina Tenemos agua Ya está hirviendo Sí Un poquito de sal No, esta es para la papa Preparamos todo lo de la salmuera Vamos con la pata Y después vamos a ir con ensaladas y demás Vamos a agarrar Vamos a colocar papas El agua abundante hirviendo Vamos a mezclar Así de esta manera Y que se empiece a cocinar ¿De acuerdo? Muy bien Perfecto Las papas las voy a sacar calientes En unas bandejas Donde le voy a empezar a poner parte del aderezo Es una ensalada de papa Para acompañar mi pata de jamón Que mi ensalada de papa Va a tener Va a tener Va a tener Va a ser tipo alemana Va a tener cebollitas picadas Algunas cositas ácidas y demás Es la típica ensalada tipo alemana Que queda muy muy rica La papa la cocino Y la aderezo en caliente ¿De acuerdo? Ok Acá hay dos versiones La que hacía Úrsula Tu abuela Que eran las papas enteras Las sacaba Las cocinaba enteras Cuando las sacaba Con un tenedor Una cuchara Las partía en pedazos No iguales Bien También la aderezaban caliente Y quedaba muy rica Yo lo que hice previamente Es cortar las papas En cubitos prolijos ¿Sí? Que están en el agua ¿De acuerdo? Ahí vamos Ahí va Bien Mientras que hacemos esto Entonces Hoy compré Una pata Esta pesa 10 kilos ¡Wow! ¿Sí? Mira lo que sé Esta pata Tengo un problema ¿Cuál? Si yo la uso tal cual Traeme un Algún Algo para tirar Sobritas y demás Si yo la uso tal cual Esta pata ¿Qué? Pata pata Después cuando la vaya a servir Va a ser un lío bárbaro Para cortarla Entonces Primera parte Estoy viendo Estoy viendo Que tiene la unión De la pata Con el cuerpito Que sería ¿La qué? ¿La qué? La cadera ¡Ah! Voy a tener que deshuesar ¡Ah! ¿Sí? Esto puede ser Que venga hecho O no ¿Sí? Por ahí Si compras la pata El amigo Que te la venda De la carnicería Ya te la deshuesa Nosotros entonces Vamos a sacar El hueso El hueso De la cadera ¿De acuerdo? Perfecto Bien Empezamos a seguir el hueso Ahí Vamos sacando Progresivamente ¿Se ve? Sí Ari Perfecto Muy bien Ahí Sí Me encanta Que lo hagan sufrir A Javi ¿Por qué? Mira, mira, mira Tiene el plato Y no se va Toma En serio Toma No lo molesten A mi amigo Javi Acabo que ni quería Como dice en otro lado Vengan, vengan acá Vamos Lo logró Perfecto Miren ¿Cuánto pesa esa pata? 10 kilos 10 kilos Bueno, pesa 10 kilos En este momento Claro Estas patas Esta pata La verdad La verdad La verdad que queda bien Pero se seca En el horno A no ser que le ponga Mucha humedad Por eso es que Les diría que soy fanático De que sí o sí Para hacer un jamón La paleta No es imprescindible Pero el jamón Que es la pata De atrás del cerdo Sí o sí Inyectarla con salmuera Para que sea rica Que no sea seca Y gana un montón de sabor Si la inyectan Entonces lo vamos a hacer todo Tal cual Los que quieran Después la puedan Para que la puedan hacer En sus casas Sacamos entonces El hueso De la cadera Si lo tienen Seguimos los huesitos Bien Vamos acá Metiéndonos Y este hueso Articula Con La pata En sí Esta es la ¿Saben qué es esto? Cuando A la gente Que operan de la cadera Sí Bueno Esto es lo que le sacan Muy bien Guárdamelo Por las dudas Miren Para Colombia Ya está La cadera afuera Para Colombia ¿De acuerdo? Listo Podría sacar El hueso Que va hasta la rodilla No lo vamos a hacer Pero acá Tengo un trabajo más Vamos a tener La balanza Después Bien Yo sé Lo que es fácil Saber Hoy Es que Mi pata Pesaba 10 kilos 10 kilos Bien A esta Vamos a hacerle un corte El tobillo El cuchillo es de oficio Este O cuchillito Es de oficio Puede ser el cuchillo Que te sientas cómodo Acá Yo domino bastante Este sin problema Este cuero No es el cuero Si lo cocino Si lo cocino en la misma pata No queda tan bueno Ah Sin hacer bolsa la pata Sin repasarla Y que sea Entonces El hueso Este cuero Después se puede hervir Cocinar Etcétera Pero no para La pata Que vamos a comer Asada Ok La sacas toda Saco el cuero Si fue muy grueso Voy tirando Queda parte de la grasa No es que Estoy tratando De sacar Toda la grasa Que recubre Si no estoy sacando El cuero Tiro del cuero Y le hago cortecitos Si Y voy tirando Y voy sacando Va saliendo Hay partes Donde la carne Está muy pegada Al hueso Al cuero Si no tiene cobertura Entre medio No hay problema Vamos ahí Bien Ahí Está sacando el cuero Muy bien Muy bien Dale perfecto Sí A ver Un poquito de paciencia Perfecto Vamos Qué bien Vamos bien Vamos bien Bien Póngase todo el tiempo Por ese pernil Y después de sacar El cuero Es cuando empezás A inyectarle La salmuera Todavía Hasta no sacar El cuero No hacemos Nada Nada Esta es parte Porque no sé Cuánta Salmuera El tema De las salmueras Que puede quedar Salada Ah No te tiene que pasar Claro Es como vieron Cuando compran Algún fiambre Que decís Che está rico Pero por ahí Demasiado salado Bueno Acá puede Ocurrir lo mismo Pero es una buena estrategia Comer más cerdo Acostumbrarnos A comer un poco más cerdo Y menos carne de vaca Por el perfil de grasas Que tiene Que son grasas Más protectoras Para la salud A diferencia De la carne de vaca Buenísimo Sí, sí Claro Yo creo que hay que comer Y como intercalar Más todo tipo de carnes Claro Hoy en día Bueno Desde hace muchos años Hace 40 30 años Atrás Uno iba a una carnicería Y no había Imagínense No había cortes de cerdo Claro No existían Te comprabas el lecho O nada Claro Hoy en día Hay cortes Hay todo lo que vos quieras Tenés la nalga Bueno Ya sabemos El carré El carré Etcétera Pero antiguamente Había carré Y chau Eso es todo Bueno Una vez que tenemos esto A ver Pepo ¿Cuánto tengo? Miren Yo al Si quieren Acá le puedo hacer Un cuadrille Para que después se funda Pero muy superficial ¿Se ve? Sí ¿Cuánto tengo? Kilo 250 Bien A mis 10 kilos Le saqué entonces ya Estamos que Un kilo y medio Un kilo y medio Vamos a decir Ya estoy en 8 kilos y medio ¿Por qué es importante eso? ¿Por qué? Porque depende El peso de la carne La cantidad de sal Que le voy a poner La salmuera Es sal y agua Bien Si yo compro de 10 kilos Y hago mi cuenta Con 10 kilos Ya estoy Pifiándole Porque ya no tengo Un kilo y medio Y aparte a esto Le tengo que descontar El hueso de la pata Más el hueso Que va de la rodilla A la cadera Y tendría que calcular Que la grasa No va a No cuenta Como peso Para la salmuera Bien Yo dije que tengo 8 kilos y medio Sí Acá tengo todavía Un kilo y medio Más de desperdicio Entre los huesos Que no se ve Que están acá abajo Este hueso Y este hueso Más la grasa Un kilo y medio De desperdicio Es decir Me quedan 7 kilos De pulpa De carne De cerdo Bien Ahora vamos entonces A hacer esto Acordate Si te gusta la cocina Querés saber cocinar Hacer Lo que más te guste Sea embutido Charcuterie O cocinar Sin carnes O hacer pastelería Lo que quieras Lo podés hacer Gracias No cualquier cosa Ok Listo No Ya sé Me vi así Con más Con más de 60 años Y que bueno No eran tan Perdón Pero podemos saludar Bueno Le estoy diciendo a Fipe Que si te gusta cocinar Cocina Claro Si quieres cocinar Cocina Cocine Si quieres yo no Yo no Exactamente Cada uno que haga lo que quiera Bueno Escúcheme algo Esto es simple y fácil Porque con esto Yo te digo Agarrá Comprá un carré de cerdo Inyectalo Asalo en el horno Y después me contás Si no queda rico Bien Miren Yo voy a hacer la base La salmuera Si Un litro de agua Esto es lo que tenés que anotar 100 gramos de sal Ok Ok El agua acá está fría Y podría estar fría Y si le doy tiempo La sal La voy a fundir Pero yo la voy a calentar Por esto Miren Un litro de agua 100 gramos de sal Si 20 de azúcar Es mi salmuera Para inyectar Nuestra patita Ahora la salmuera Quiero que quede Con más sabor Ya quiero que el cerdo Adentro En vez de matarme Por afuera Que le meto esto Lo otro Quiero que ya tenga sabor Toda la carne La voy a inyectar Entonces aprovecho Un poco de tomiso Romero Bien Todo suelto Está suelto Ajo Le voy a poner Entonces Miren Ajos Aplasté Cucaraché Ecracé Unas semillitas De hinojo Que las pueden moler Groseramente Y yo le pongo Un poquito de coriandro Entre nosotros No tengo hinojo No tengo coriandro No le pongas El poquito de romero Los dientes de ajo Lo único que tengo es ajo Le pongo ajo Y nada más Y si no quiero ponerle Ajo, romero, tomillo Las almueras igual Un litro de agua Bien 100 gramos de sal 20 gramos de azúcar Perfecto Eso lo entendieron Eso es ley Eso es ley Bueno, ahora viene el tema ¿Cuántos kilos de carne tengo? 7 Dijimos que Calculamos 7 kilos hoy Si compro un carré Un pedazo de carré De un kilo Bueno, un kilo de carne Ok Cada kilo de carne Lo voy a inyectar Le voy a meter adentro 200 centímetros cúbicos De la salmuera Ok Yo les mostré Como hacer con un litro de agua La salmuera Bien Un litro de agua 100 de sal 20 de azúcar Y le metí Algunas especias Hierbas El ajo Etcétera ¿Por qué la caliento? ¿Por qué necesite la salmuera Calentarla? No Si yo la hago con sal Nada más No la necesito calentar Ahora Si le pongo el ajo Con las especias Con las especias Y demás Es para que den sabor Entonces La llevo a ebullición Cuando llega a ebullición No reduzco nada Llega a ebullición Apago y tapo Y la dejo 20 minutos Cuando se enfría 20 minutos 30 de un día para otro Va a tomar mucho sabor La filtro La filtro para usarla Ok Si tengo 7 kilos Esto es 7 por 2 14 Tendría que inyectarle A esta pata Un litro 400 de salmuera Ok ¿Se entendió eso? Sí, sí Perfecto Lo que tenés que anotar Es cómo se hace la salmuera Litro de agua 100 de sal 20 de azúcar Y los perfumes que quieras Que hay que filtrarla Y que cada kilo de carne Le metés 200 centímetros cúbicos De salmuera Bueno, creo que es simple El caso Hay muchas, muchas Distintas agujas Para hacer esto Esta es una Esta es el pavo Una dosis de astrazéneca No, no un amigo Que se llama el pavo Sino para inyectar pavo Pavo ¿Eh? Bueno Acá no hay mucha técnica Salvo imaginarse una línea En el medio que está el hueso ¿Sí? Entonces lo que puedo Ir haciendo Es inyectando Inyectando ¿Eh? Como cubriendo Toda la zona Y después dar las vueltas Bien También tengo agujas Más profesionales Doctor Ariel Si vas al consultorio Del médico Y te dicen No tiene nada No se preocupe Vamos a hacer Un pequeño tratamiento Esta es una Una Que es para Se puede hacer fuerza Con esa espantación Pero toda la aguja Tiene agujeritos Por todos lados Ah Entonces se inyecta Mucho más rápido Claro ¿Sí? Bien Bien Ahí va A ver Ahí va Emocionante Si le duele Hable que le pongo más anestes Ahí está No, no le duele Segunda dos Está acostumbrado Vamos a ir inyectando Entonces Dame el certificado Que te lo pido ¿Por qué la puse En el recipiente? Porque toda la salmuera Que salga La voy a volver a juntar Y se la voy a reinyectar Ah Es decir La voy a filtrar Y la vuelvo a inyectar Normalmente Si quiero hacer bien la cosa Yo les digo Lo que sería lo mejor Si vos no tenés tiempo La inyectás Y la mandás al horno Queda rica Si lo querés hacer bien La inyecto a la mañana La guardo en la heladera Va a alargar líquido Junto el líquido La reinyecto Ese líquido Tiene partes de la sangre Etcétera Entonces hace que quede Más atrapado adentro Después Bien Que no se seque La inyecto nuevamente Cuando junté líquido Y recién después 12 horas después O 24 horas después La cocino Perfecto Largo a la mañana Para la noche Perfecta Calculá que nuestra amiga Puede Tardar 6 horas En cocinarse Estamos hablando De una pata grande Claro Hablamos con 10 10 10 Kilos de carne Que se transformaron En 7 Pero era una pata De 10 kilos Cuando la compramos Se vio toda la vacuna Junta Hay un profesional Inyectando ¿No? Por supuesto Por ahí las próximas 24 horas Tenga dolor de cabeza Qué grito Venga para acá Inyecta un poco Ese Por todos lados Se va a ir hinchando Pensá que va a aumentar Un kilo 400 De líquido Va a tener adentro Se va a hinchar Bueno Es fácil Dándole a la jeringa Todo Vacíele la jeringa En cada pinchada Es un profesional Vamos a ir por acá También para allá Acá 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 Si no se le va la mano No, no Que se meta en la carne Nuestro bebito Fiu-fiu Vacunando Vamos, vamos, vamos En todo momento Y en todo Muy bien Qué buena mano que tiene La novia Pérez, le voy a decir una cosa Para que usted lo siga haciendo Yo lo voy a ayudar Trabajamos en equipo Ahí De los dos lados Así Ah, de los dos lados Uno tendría que imaginarse Que le metió líquido Inyectó por todos lados Después el líquido Se va a calentar la pata Y va a circular Por adentro De todas maneras El vacunador de Obera Y esta Perdóneme Qué buena mano que tiene La verdad que sí Y novia masajista Ah, aprendió de la novia Perdóneme un segundo Esto, la ensalada Es lo que tengo acá Perfecto Las papas Papitas Que no se nos hagan puré Por favor La sacamos así Va bien Juanca, ¿no? Estaba medido La salmuera Sí, sí Así que Muy bien Bien Perfecto Hay un sorteo hoy ¿Quién se lleva la pata cruda? ¡Opa! ¿Ya está sortada? Sí Muy bien En serio Muchas gracias Yo llego siempre tarde, viejo Gracias, gracias La llevo para ganar Hay que venir entre las cinco y media A las siete y media de la mañana Bien Ahí son todos los sorteos La ganó No avisa Gracias, Pepo La ganó Juan Carlos ¡Ah! ¿Quiere seguir vacunada? Hola, Juan Carlos Muy bien Ah, con razón la está haciendo con ganas ¿Trabajó en una farmacia, Juan Carlos? Sí, era vacunador Tiene re buena técnica Sí Sí, vamos a ver Qué buena técnica La ganó Juan Carlos, en serio, ¿eh? Muy bien Papas Sal Pimienta Me olvidé yo Gracias, gracias Sotito ¿Qué pasamos? Papa, sal Pimiento Un chorrito de aceite Mezcla le puse Cebolla morada o cebolla blanca cortada finita Presta Ají molido Y miren esto Mostaza a la antigua ¡Ah! ¡Qué rico! Mostaza a la antigua es la mostaza que tiene los pedacitos de granos de mostaza molidos groseramente La técnica es tipo, normalmente puede ser la de Dijon Tipo Dijon, la mostaza de origen francés Pero hay tantas cantidades de mostazas, es un aderezo y cada país lo hace a su gusto y piachete Ahí está Uy, qué rico que va a quedar, ¿eh? Esta ensalada queda muy rica ¿Ya terminó? Sí Bueno Estamos para pasarlo a la... Sí, pero todavía le voy a hacer algo más Se tomó un descanso Si se la va a llevar, quiero que quede algo espectacular ¿Alguna especie de masaje le vas a hacer? Miren, un segundo Entonces, muy bien Le vendría bien Ahí va ¿Está bien hasta acá? Sí, perfecto Muy bien La futura ensaladita, a ver Está rica Está muy rica Está rica, sí Le pongo explosiones de sabor acá ¿Qué es eso? El que quiere le pone y el que no, no Explosiones de sabor Cómprenlo así Listo, quema ¿Y dónde lo consigo? Sé que en la ferretería no Pero ¿dónde pido explosiones de sabor? ¿Qué es? Está picada Alcaparrita Ah Apenas Sí Hay producción acá en Argentina Le mando un saludo Ay, me olvidé Mica Mica Sí Listo ¿Eh? Que tiene un emprendimiento Una chica joven Y hace alcaparra Ah ¿Viste? No sabe Un beso enorme Muy bien Alcaparra, alcaparrón Y los tallitos de la plantita Cuando, antes de que quede la alcaparra Todo lo que se come en el mundo de la alcaparra Bueno, por ahora la dejamos enfriar Y esa va a ser nuestra futura ensalada Bien La alcaparra está entratada Ya están en salmuera O pueden estar primero en salmuera Y después se pueden poner en aceite O diferentes mezclitas Bien Entonces, lo que le va a dar es acidez Perfecto ¿De acuerdo? Sí A ver la patita ¡Oh! ¡Mira lo que se! ¿Ven que no es que largó tanto? Pero esto lo recuperaría y lo volvería a inyectar Claro ¿Eh? Larga un poco más en un rato Vamos a hacer así Quiero que quede muy sabrosa Entonces, lo que hago es lo siguiente Voy a agarrar un bolsito Sí Yo tengo mi aparatito Ahí está, perfecto Voy a poner esto A ver, se compra, no es Por ahí en algunas casas parezca raro Pero no es raro Lo que estoy poniendo son granos de coriandro Bien ¿Saben qué es la semilla de quién? Del cilantro Del cilantro Ok Y acá pongo unos granitos Habla verde ¿De qué? De hinojo ¿Sí? Perfecto Son gustos medios anizados Claro El que no tiene, no pone esto y punto No hay problema Pone lo que no pinojo ¿Cómo se cierra? ¿Está bien? Ahí está Ahí está Abajo Acá Hay que poner la password Ahí está Es con unos problemitas que los loguitos chiquitos Ya empiezo a decir ¿Qué será eso? No pasa nada, hombre Tienen para largo y tendido Sí En esta maquinita voy a poner un poquito de romero y tomillo Bueno ¿Sí? Te invito Esto siento el olor desde acá ¿Sirve para moler de todo? ¿Qué es eso? Ahí Las especias Tieta, tieta ¿Vamos? Bien ¿Les molesta que le ponga un poquito de ajo? No No Romero, tomillo y las hierbitas Ahí va El arco no molesta nunca Ahí está Se viene la ensalada de Kelly Granada que está buenísima Ah, esto ¿Vieron que está muy linda? Ok, voy a hacer lo siguiente ¿Vas a masajear? Le estoy Le estoy Le voy a No hace falta Pero es perfumito Apenitas oliva Ah Pepo está midiendo la temperatura de la pata que adelantamos hoy Para que esté en su punto ¿Me hace acordar algo eso de los masajes? Los masajes Esos son suaves Tienen que drenar ¿Son como los masajes de su masajista? No, lejos de eso A cada cual le hacen el masaje que Que merece No sé si merece pero se ve que por lo que contaron cada uno Los masajes hablan A usted le Claro A mí que es casi la No, a mí no A ver, acá estoy metiendo Le diría que a mí me tuvieron respeto ¿Eh? Ahí está Estoy masajeando Metiendo entre la grasita y demás Eso es el ativo ¿Es qué? Ahí está Se ativo eso, te hace dormir Esto es fácil y simple Ya está Esto se va a secar Y va a quedar una crostita muy muy rica también Al que le toque la parte exterior La grasita se dora Y estas especias se secan y queda demasiado rico ¿De acuerdo? Bien El tiempo de cocción, recuerden, son 5 horas ¿Sí? 5 horas de cocción Y el horno siempre a 150, 160 grados Si pones el horno muy fuerte la quemas por afuera Bien Y no llega adentro Ok Algo que podrían hacer es taparla con papel aluminio si quieren Yo no la tapé Ok Ok Pero se puede tapar y punto Recuerden que no se seca porque adentro le metimos agua Claro Bueno, con mucho sabor por la salmuera Pero agua y entonces eso hace que conserve mucho más la humedad ¿De acuerdo? Bien Sí Esta hora la vamos a pasar después a un bowl Vamos al horno Vamos al horno Vamos al horno Atención Se la llevan para el horno Se la llevan Que vuelvan Nos vemos en 5 horas 8 o 4 Ah, bien A ver Atención Les diría que es cerdo Y hay un gran respeto por la cocción del cerdo Bien Cocinenla mucho y chau así no nos arriesgamos Sí El problema son las carnes no controladas El cerdo El cerdo Ahí pasó el marro Ahora sí El cerdo Ese Tiene un problema que puede tener un parásito Que no se muere a baja temperatura Y es un parásito que se tenquista después en los diferentes En los diferentes Tejidos Tejidos ¿Sí? Entonces la única forma es cocinar mucho Pero lo primero que digo Carne que tiene que ser controlada Bien Cuando la carne es controlada Está descartada La Atención La triquina o triquinosis No me Te dije la porque no me acordaba La triquinosis La triquina Entonces es un parásito Bien Pero de carnes no controladas Claro ¿Sí? Mismo le pasa a carnes de Pueden ser diferentes carnes No solo de cerdo ¿Eh? Cuando uno come a veces carnes silvestres Según de qué lugar vengan Tienen sus riesgos Sí, lo mismo cuando compran los chorizos Si yo entonces les digo Cocínenla bien Si fuera por comer la carne Con 70 grados está bien Sí ¿Tenemos el trinche? En general viste que a partir de los 70 Ya las bacterias Los parásitos mueren En este caso Entonces Saben que hay una forma También la triquina Que es congelar la carne Durante 48 horas A menos de 18 Pero son riesgos Que para qué tomarlos Yo lo que estoy haciendo acá es Trincha el corazón ¿Sí? Sí No tengo Nosotros tenemos un termómetro Más fácil y punto Sí Pero si no lo tengo Entonces Trincha el corazón Voy a agarrar Para sacarlo Si no me voy a quemar Ahí está Está caliente Me lo apoyo despacito En la comisura del labio Siento que está caliente Quema Pero no me lastima Porque no es que voy Es Muy sensible esta parte Está caliente Que quema Está cocida Chao No tengo dudas No hay rojo No hay rojo No hay nada Está cocida Me apoyo Es tibio Está roja La carne de vaca también Está roja Me apoyo Está caliente Pero puedo resistir Tenerla apoyada Está rosada Me apoyo Quema No hay más rosado Ah, qué bueno Bien ¿Sí? Buen dato Les digo como para saber Vos decís Sí, compro la pata Me tengo que comprar un termómetro Bueno, no Ya podés hacer eso Para no andar todo el tiempo Haciéndole tacos Cortes Mirando A ver está No está Todo agujereado Claro Muy bien Bueno amigos Vamos a hacer una ensalada simpática Pioli no popular A ver ¿Sí? Yo les digo así Este es el kale Sí El kale Un familiar Es repollo Claro Es un súper alimento Por todo lo que le puede aportar A tu organismo ¿Es verdad? Sí Quiero, por ejemplo Calcio Y una tacita, por ejemplo De kale O el plato de la ensalada Que vas a comer Cubre el requerimiento De vitamina C Que te lo quitas al día Muy bien Esto se hace así El tallo Yo digo Bueno, por ahí te guste Pero normalmente Lo vamos a retirar Las hojas las trabajamos de esta manera ¿Ven? El tallo queda arriba Con tu otra mano Vas tirando hacia abajo Y recuperás toda la hoja Que es lo que comemos Ahí está Una vez que está Hay dos opciones Una es cortarla finita Y los que les gusta el kale Porque también se aprende a comer Y a disfrutar Por ahí la primera vez Digas, no me gusta tanto Y después te acostumbres La otra es Cicelarlo Cicelarlo sería Agarrar las hojitas ¿Sí? Ir Cortándolo fino Esta es la forma Que Más pasa al principio Bien Sí Y después A mí me encanta Lo cortan en pedacitos De esta manera Con la mano Con la mano Y una vez que lo cortaron Con la mano Una vez que lo cortan Con la mano Sí Entonces directamente Lo estruja Ahí va Porque esta es la forma Para que tu organismo Lo pueda aprovechar al máximo Si no Le gusta mucho A Kylie Minogue ¿A eso de sí trabajar? No lo escuché El kale le gusta A Kylie Minogue Bueno Muy bien Gracias Kylie Minogue Na, na, na Muy bien Bueno Depo Poneme Andá condimentando Miren Sal Sí Le ponemos unos Pecanes Pecanes Que pueden estar tostados La nuez americana Sería ¿Sí? Aceite de oliva Y limón Y sal Y pimienta Y yo preparo Este producto Que está en temporada Esta de chico Tengo que confesar Perdón señor vecino Sí Tenía un vecino Que tras la reja Tenía un árbol De granadas Mirá Hay granadas de jardín De decoración de jardín Y esta es la granada del árbol Que son A mí me encantan Sí Son explosivas Hay en países Que el jugo que se toma en la calle Es de esto Sí Es verdad ¿Sí? Exprimido recién Te dan este jugo Y ese A mí me Bueno Me gusta mucho El tema es pelarla ¿Sí? Porque tengo que sacar Esto es lo que está acá adentro Ah Dulce Rica Hermosa Bueno miren Les voy a mostrar una técnica A ver Para que sea más fácil Agarro Porque es Un tema Muchas veces ¿Vieron la parte Que estaba agarrada Al árbol? No la de abajo Esta Acá Vamos a agarrar Y le voy a hacer Voy a sacarle la tapa Perfecto Ahí está Ahí está ¿Se ve? Sí Ahora Vamos a ir recorriendo La mitad de la granada Bien Ahí Atención Y la voy a cortar Mirá ¿Se ve? Sí Ahora tiene membranas blancas Adentro Sí Lo que puedo hacer es Ahora vengo Ahí está Atención ¿Lo blanco no va? No Un huevito de Pascua Ah Es espectacular eso Prepárate una granadina Lo soné Al comedor de No Les di Miren Qué simple No sabía que era así Es fácil pelarla Bueno yo tampoco Me lo enseñó Instagram Ah sí Mirá No son productos que Depende del lugar No los utilizamos tanto Claro Entonces hay que ir A ver quién está todo el día Antes Yo no recuerdo La cortabas a la mitad La cortabas en cuarto Y tenías que desgranarlas todas Claro Acá Ahora no Salen algunos Salen todos Todos No es tan popular Pero a mí me lleva a la infancia En la infancia comían mucha granada ¿Sí? En el pueblo Sí Venga 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 Bueno Kale Y granada Y granada que queda espectacular Voy a poner mucha granada Que reúno A los granaderos Aceite de oliva y limón ¿De acuerdo? A ver ¿Está bien? ¿Te gustó o te gustó? Flota de sabor Crocante, rica Jugosa Muy bien Bueno Vení Pepo ¿Estás rápido o no? Sí ¿O querés que le dé eso? Pepo Bueno Si estás rápido Yo lo digo y Pepo mezcla Vamos a hacer un pan de batata Vamos a poner harina Batata hervida Hecha puré Bien Vamos a poner levadura Le vamos a agregar Un poquito Vamos Empieza a mezclar De leche Leche Azúcar Yemas de huevo Mirá lo que es este pan Sal Muy bien Mezcla Felipe Vamos 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 Yo me voy a ir a buscar el pernil ¿Te molesta? Para que lo empiece a traer y se los empiece a mostrar Atención ¿Eh? Miren Pepo une todo ¿Sí? Sí Vamos Cuando está uniéndolo, terminándolo de unir Va a agarrar Vamos, vamos, vamos ¿Va bien? Muy bien Estamos listos Veníte Eugenio Sí, vengas Eugenio, hoy vale la pena ¿Eh? Ay sí, qué rico ¡Ya! Ahí va Muy bien Perfecto Está en camino Cuando está casi unido Sí Le voy a agregar manteca ¿A qué temperatura? ¿Fría? Está, tiene cuando más fría, mejor porque cuando la trabajes vas a evitar que se funda Ok Y acá son las masas que hay que, primero que integre la manteca, que la masa vuelva a ser lisa para hacer el pan Les aclaro algo, ¿de cuántos son los panes de hoy? 70 70 70 gramos Esta es la masa de Felipe, una vez que fermentó, está reposada Ah, muy bien Fermentó y la enfriamos, porque le hicimos fermentación en la heladera Bien Es decir, tarda más tiempo, pero cuando logra crecer, después entonces queda impecable Señores, hicimos bollitos de pan, ¿sí? Y los colocamos uno al lado del otro de 70 gramos y los aplastamos ligeramente Después de que están aplastados, empieza a leudar Sí ¿De acuerdo? Y estos son los panes que cocinamos en horno a... A... A 200 grados, 5 minutos Bien, perfecto, 200 grados, 5 minutos, es todo lo que tenemos para cocinar este pan ¡Hay broma! ¡Se ve rico, maravilla! ¿Se ve? ¡Mirá lo que es eso! ¡Qué pancito! Vos estás diciendo, pero tiene unas semillas por arriba Estos panes los pintamos con huevo Los pintamos con huevo por arriba y les pusimos semillas de calabaza ¿De acuerdo? Ok Se compran y pum Bueno, miren como Pepo logró despegarla Voy a terminar la masa Ahora sí Ahora sí Muy bien Hay show, hay show, hay show Es que tengo mala conexión mía No, es verdad, el show El show, claro Señoras y señoras Está de esta Está de esta El show todo Bien, bueno, me dicen que está... No, no, no Está un poco descompuesto el señor del show ¿Cómo? No puede ser cierto esto Ya llegó Estamos listos Estamos listos ¿Y el show? ¡No! ¡Ya! ¡Viene! ¡Viene! Muy bien Señores Tenemos para acompañar Papa Papita La ensalada que hicimos hoy Ah, me gusta Corte maestro ¿Qué es? ¡Qué rico! Se ve esas masas Gracias a Dios Se ve No es seco Si tengo un pibe Queda espectacular Le pongo pernil La idea va a ser que directamente empieces a cortar pedacitos ¡Rico! Ponemos carne ¿Y de paso? Sí Y la idea es ponerle la papa acá ¡Ah! Que tiene... ¡Qué rico! Sí, porque tiene acidez, eneldo, es la hierba que le pusimos Me alegra este viernes Y empezar a disfrutar de estos ricos sándwiches hoy ¿Les gustan? ¡Sí! Bueno, señores, hacemos fila ¡Qué bueno! Eh, están las noticias ya ahí esperándolos Yo me quedo acá a compartir la comida con todos Tengan buen fin de semana Gracias, gracias equipo Gracias chicos Eh, hasta el lunes ¡Chau! ¡Chau! ¡Lunes!